Familiares y amigos de Jairo Alberto Cuevas se manifestaron en la Fiscalía General del Estado de Puebla para exigir se esclarezca el asesinato del joven y pedirse finca en responsabilidades en contra de Carlos P. Dijeron ellos líder de Charros de Cholula y a quien responsabilizan de la muerte del muchacho al interior de un rancho que ocurrió en San Andrés Cholula la semana pasada. Con pancartas, cerca de un centenar de manifestantes invadió el Boulevard 5 de Mayo y la 31 Oriente. Una comitiva fue atendida por la Fiscalía General del Estado que informó que el acusado se encuentra sujeto a proceso.